Así vive Luciana las últimas horas antes de la llegada de Aida, largas filas en las gasolineras, en las tiendas y gente llenando bolsas de arena. En este hospital de Nueva Orleans, las salas de emergencia están en máxima alerta, no solo por los casos de coronavirus, sino también por la llegada del huracán. No nos dio a la comunidad suficiente tiempo para evacuar y preparar, pero sobre lo que es el hospital estamos bien preparados. El doctor Arencibia ya ha participado en labores para ayudar a víctimas de huracanes, como Catrina hace 16 años y María en Puerto Rico en el 2017. Por lo general el problema no es durante el huracán, el problema es después del huracán con la falta de electricidad, aparte de no tener acceso a las medicinas y la atención a través de su médico privado. El gobernador de Luciana no descartó que Aida tenga un saldo fatal y que la pandemia agregará una capa de complejidad. Miles de personas han seguido las órdenes de evacuación, ocasionando que las carreteras de Nueva Orleans se saturen. Nueva Orleans es una ciudad que se encuentra bajo el nivel del mar y es amenazada por las inundaciones de un enorme lago, el río Mississippi y el Golfo de México. Y el huracán Aida pondrá de nuevo a prueba el sistema de diques. Diques que se han reforzado desde la devastación del huracán Catrina. Sin embargo, muchos residentes como Ginier no confían en ellos. Porque no sabemos qué puede pasar, se pueden quebrar, no sabemos la fuerza que puede traer el aire, el agua. El gobierno de la ciudad solo hizo mandatoria la salida de quienes viven a las afueras del sistema de diques. En Nueva Orleans, Rubén Pereira, Noticias Telemundo.